ok ok este es el vídeo número 185 del curso de flet sigamos aprendiendo en los dos vídeos anteriores aprendimos acerca de más lo luchar y plotly chart avancemos a las animaciones aquí encontramos un elemento de programa que se llama animated switcher ok esta sección es breve solamente tenemos la clase animated switcher y ya a partir del siguiente del siguiente vídeo hablaremos de las utilidades que ofrece flet respecto a los controles son varios bien entonces regresamos aquí animations entramos a animated switcher bien es breve cerramos todo esto creemos aquí en control claro que esto así en controles creamos la carpeta animation que se vendría a hacer un módulo vale y ahí dentro creamos la carpeta animated switcher también tiene un archivo y ni está vale ok entonces dice que es un control que por defecto hace un crossfade seguramente es el nombre de la animación entre un nuevo control y el control previamente establecido sobre el objeto animated switcher específicamente sobre la propiedad content este ejemplo es básicamente una animación entre dos contenedores hay un efecto un efecto de escalado al principio aparece hello un cuadrado de color verde y y después muestra el mensaje en un cuadrado de color amarillo con el texto by podemos reproducir este caso entonces importamos flet con el alias flt e importamos desde flet todo bien esta sería la página y coloquemos le un título puede ser ese y creamos el primer contenedor con la siguiente parametrización entonces esta parametrización si la voy a copiar y la pegó aquí luego viene bueno aquí sería podemos quitar esto sea todo lo que sea ft punto lo vamos a reemplazar por la cadena vacía y listo tenemos otro el container 2 cerremos paréntesis básicamente tiene distintas propiedades parecidas al anterior tiene el text aquí sería by y el 6 50 vale 650 alignment center ancho 200 salto 200 es un objeto cuadrado a ver colores aquí que sea amarillo el primero es verde hace falta otra propiedad no y ahora si creamos el objeto animated switch digamos aquí animation o animación en español para que no conflicte con ese nombre de paquete listo entonces el primer contenedor c1 la transición será es es que el escalado que hay y es una constante de animated switcher transition la duración 500 unidades de tiempo seguramente están milisegundos y la duración de la operación inversa river esta versión está en 100 milisegundos luego esto si creamos esta versión su pie 3 pp Ya desaparece switchOutCurveBounceInt. Y creemos una función que realice la animación. Entonces vamos a decir aquí que para la animación el content va a ser C2 si el contenido es C1. En caso contrario dejamos C1. Es una forma de alternar. Actualizamos la página. A la página agregamos lo que es la animación como tal. Aquí es animación.update y el ElevatedButton con el texto Animate. Y cuando se haga clic entonces que ocurra la animación. Podemos cerrar el paréntesis de la invocación de Add. Aquí ejecutamos la aplicación. Y ya está. Entonces esto es Animations. AnimatedDemo01. Vale, ahí hay un error. AnimatedSwitcherCurve no es un atributo de Flat. ¿En qué línea? En la línea E29. ¿De dónde sale AnimatedCurve? Bueno, ¿y qué pasa si dejamos esto como BounceOut? En la línea 30. O sea que si dejamos el texto BounceSynth. Veamos a ver qué pasa. Ahí ya aparece el botón y el rectángulo con el primer contenedor. Con el texto Hello. Aplicamos la animación y se produce error. Dice que Anime toma cero argumentos. Pero se está dando uno. Línea. A ver. Línea 30. Hay un error ahí. A ver si lo capturamos. Si logramos llegar hasta el error. A ver. Flet dice que no tiene este atributo. Animated. Pero este era el error anterior. Cerraré esto. Limpió pantalla. Volvemos a ejecutar. Damos clic aquí en Animate. Vale. Entonces dice que Animate. Creo saber que aquí va Event. Claro. Al evento Click se le estaba pasando un. Un argumento. Al. A la función como tal Animate. Se le estaba pasando un argumento que antes. No estaba disponible. Ya. Ya ha quedado ahí. Entonces Animate. Y genial. Eso. Listo. Esa es la animación. Un objeto. Animated Switcher. Tiene diferentes propiedades como. Duration. Reverse Duration. Switching Curve. Etcétera. Bien. Podemos hacer un commit. Que diga. Demo de un objeto. Animated Switcher. Control Enter. Control P. Ok. En el siguiente video. Empezaremos a hablar de las utilidades que ofrece Flat. Ya prácticamente estamos por terminar la documentación. Aquí pasó algo. A ver si está. Utility. Todos estos elementos. Y nos queda. Así como por hacer un. Balance. En Gallery. Hay varias aplicaciones. Nosotros desarrollamos el ToDo. Y la calculadora. Está la. El ejemplo. La aplicación Trolley. Está el chat. Está esta animación. Bueno. Ya hay más. Hay más. Aplicaciones. Estas las realizaremos más adelante. Entonces regresemos aquí. Ahí. Limpiamos pantalla. Cerramos todas esas pestañas. Continuaremos en el siguiente video.